Todos buscamos a Marita Averón, es el título de una solicitada que publicaron durante este fin de semana un nutrido grupo de organismos de derechos humanos en respaldo a Susana Trimarco. A través de una solicitada publicada en varios matutinos, titulada Todos buscamos a Marita Averón, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, justicia legítima y la Defensoría General de la Ciudad, entre otros, remarcaron que es saludable que tanto el Estado Nacional como distintos estados provinciales destinen fondos públicos al fortalecimiento de la tarea que la Fundación María de los Ángeles lleva adelante en todo el país, rescatando y protegiendo a mujeres que se encuentran en la más extrema situación de vulnerabilidad, la esclavitud. La iniciativa se debe a que la semana pasada, el periodista Jorge Lanata había puesto en duda la honestidad de Susana Trimarco, cuando durante su programa radial se refirió a la ayuda que recibe la Fundación. Además, los firmantes de la solicitada señalaron que el grupo Clarín ha decidido llevarse por delante ya no solo a las leyes y a las instituciones de la democracia, sino también a sus máximos referentes sociales, y que al mismo tiempo que intenta desprestigiar el trabajo de la Fundación María de los Ángeles, continúa publicando avisos de comercio sexual incumpliendo el decreto 936 del 2011, que establece su prohibición. En las últimas horas, Susana Trimarco afirmó que el dinero que recibe para la Fundación, que lucha contra la trata de personas, la gastan en pagar a los profesionales que atienden la salud de las chicas y su vestimenta. La figura de Susana Trimarco no puede ser atacada indiscriminadamente y canallescamente como es atacada. Susana es una figura emblemática de la lucha contra la trata de personas, ella está buscando a su hija, ya recibió una cachetada muy grande de la justicia al ver cómo liberaban a los que desaparecieron a su hija, y hoy está recibiendo una nueva cachetada de Jorge Lanata, y nosotros no la vamos a permitir. Ella es referente en la Argentina a nivel mundial, en materia de trata de personas, y hoy estamos hablando del delito de trata de personas en la Argentina, desgracias a Susana Trimarco, y mientras se está atacando a Susana Trimarco, en el programa de Lanata, todavía hay chicas que están desaparecidas. Sería muy útil que este mercenario del periodismo, en vez de atacar a luchadoras incansables como Susana, utilice su programa para difundir los casos de víctimas de trata de personas.